Mezcla leche condensada con limón y sorpréndete con el resultado. Para empezar esta receta en un bol voy a agregar 395 gramos de leche condensada. Puede ser la marca que elijas. A continuación agregaré el jugo de un limón. Luego mezclaré muy bien hasta homogeneizar. Y notarás que a medida que el limón se mezcla con la leche condensada, se formará una crema muy consistente. Y si te gustan los postres fáciles como este, avísame y te seguiré trayendo estas recetas, ¿de acuerdo? Y la cuestión es esta, una mezcla muy homogénea y cremosa, la reservo al lado. Ahora, en un procesador, agregaré un paquete de galletas de maíz con sabor a chocolate y lo procesaré hasta que se desmorone. Y si no tienes un procesador, puedes usar una licuadora. Y se quedará así. Agregaré 3 cucharadas de esta miga en un bol y la esparciré bien. Luego agregaré la crema que preparé al principio y la esparciré por toda la taza. Chicos, este postre ni siquiera tiene que ir a la nevera, especialmente si usáis leche condensada fría. Pero, si lo quieres aún más firme, simplemente refrigéralo durante aproximadamente una hora o hasta que esté muy frío como a ti te gusta. Finalmente voy a agregar ralladura de limón, pero esta parte es opcional. Y nuestro postre está listo. Y mira qué hermoso y delicioso estaba. Espero que hayas disfrutado esta receta. Hazlo en tu casa y luego dime lo que piensas. Un gran beso y hasta la próxima receta. ¡Hasta la próxima receta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!